Hacer los partidos pretemporadas, ganar la Belgrano, ganar la San Lorenzo y jugando muy bien. Sí, sí, eso nos ilusiona y nos da confianza por ahí de cara al arranque que tenemos la semana que viene. En los individuos me imagino que te sentirás muy bien como mismo, si te ves muy bien en la cancha. Sí, sí, me siento un crecimiento creo que como todo el equipo. Hoy por hoy puedo demostrar un poco todo lo que vengo trabajando y bueno, a tratar de seguir por ese camino para no perder el lugar y seguir trabajando. Un equipo que tiene que jugar con mucho orden y mucha inteligencia y lo saben hacer muy bien. Sí, 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 creo que ya desde el año pasado Cacho por ahí nos inculca mucho ese tema defensivo, de no desordenarse, hay equipos que juegan bien la pelota como San Lorenzo hoy, y se hace complicado pero por suerte y gracias al trabajo que venimos hace una semana, demostramos que podemos jugar igual a cualquiera y bueno, eso nos ilusiona y nos invita a seguir trabajando de la misma manera. Pensando en el rival del partido de Sarmiento, el primero de la B Nacional, un equipo que por ahí no lo vas a ir a buscar como Belgrano o como San Lorenzo hoy, hay que cambiar un poco el panorama. Creo que venimos bien de esa manera, ya el torneo pasado, el torneo del argentino que ganamos todos los equipos se venían a meter atrás y por suerte supimos cómo entrarlo, así que hay que estar tranquilos y no abandonar por ahí el libreto que tenemos, que tantos buenos resultados nos ha dado hasta el momento. Hablando de tranquilidad, ¿estás tranquilo con tu situación con el club, lo contractual? No, la verdad que no, todavía no arreglé, así que espero que se solucione lo antes posible. Lo importante es que hay predisposición de las dos partes, así que esperemos que lleguemos a un acuerdo para el bien mío y si el club lo ve de la misma manera que yo, también para el bien del club. Pero yo me quiero quedar, el club quiere que siga jugando acá, así que bueno, esperemos ponernos de acuerdo. La última, como jugadora hincha, después de estos partidos, ¿te ilusionás con poder pelear arriba la B Nacional, con pelear la Copa Argentina? Obvio, obvio que sí, siempre me ilusiono. Venimos en crecimiento ya, hemos conseguido un título que tanto se nos negó, así que hay que seguir por este camino y tratar de arrancarlo de mejor manera. Muchas gracias. De nada.